La gente está alucinada porque estamos hablando del primer proyecto que se está haciendo en Almería, con esas dimensiones. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ayudarle a que se pueda conseguir, yo no sé si llamarle sueño, ¿no? Trabajamos con radiación, temperatura, humedad, con DPV estables. Fue impresionante, en la mata empezaba a hablar, o sea, había como se abrían tallos, como salían flores, como cuajaban. De otra forma, eso hubiese sido imposible. Estamos aquí en Tierra de Almería, cerca de Almerimar. Aquí os presento el nuevo proyecto. Estamos haciendo una finca de alta tecnología, de mano de Novagri. En este proyecto, Novagri ha contribuido en la fase de desarrollo y planificación de todo el concepto del proyecto, el invernadero, el sistema de fertilización, los distintos actuadores climáticos que se han implementado el invernadero, de manera que puedan colaborar a mantener las condiciones adecuadas para el cultivo, tanto durante los momentos fríos o con baja radiación solar, como en los momentos calurosos. He leído, he visto parámetros, el conjunto de trabajo que necesitaba. Entonces me he informado, me he asesorado bastante sobre eso. Y empezamos a estudiar la forma, cómo lo haríamos, de qué altura, de qué dimensión. Llegamos a la conclusión de realizarlo en una finca que había tenido asistente, que el hombre cultivaba muy bien, pero él notaba una deficiencia y quería conseguir lo que hay en la mente de cualquier emprendedor, que es sacar la mayor calidad posible y los máximos kilos. Estamos entrando en un proyecto de 12 meses de producción, porque nosotros lo que hacemos es producir, exportar, digamos, hacemos todo el proceso. Y pusimos en marcha este proyecto, en principio es de 10 hectáreas, que solamente hemos empezado a acometer 5 hectáreas en dos módulos. Un módulo de 17.000 metros. Y otro segundo módulo que estamos terminando de 3 hectáreas. Son túneles de 13.60, una altura a la canal de 6.50 y una altura, finalmente, a la cumbrera de otros 3 metros y medio más. Nos adaptamos a la superficie del terreno y nos adaptamos también a las condiciones de fuertes vientos en tierras de Almería, con un invernadero reforzado, pero con el objetivo y con el deseo que siempre planteó el cliente de que tuviera una gran altura para poder tener el máximo volumen de aire en su interior. Con este tipo de estructuras vamos a mejorar mucho en todo respecto, no solo en producción, sino en calidad y en la forma de trabajar en la finca, en todos los sentidos. Empezamos a ejecutar. Se quitó el invernadero viejo, se trajeron las máquinas y ejecutando la obra en fecha y tiempo. Hemos tirado las fincas tradicionales de raspe y amagado. Hemos preparado el suelo. Estamos hablando del primer proyecto que se está haciendo en Almería, con esas dimensiones, y la primera fase la tenemos terminada y vamos a empezar con la segunda fase. Este módulo en concreto entró en producción a los 3 meses de que se inició el proyecto, con todas las fases que siguieron la construcción del invernadero, como la implementación del riego, instalación del equipamiento climático y la plantación. Pudo poner palermo, que es el cultivo que él tenía en mente. Es algo especial. Cuando sembramos, nos pusimos en marcha, pusimos el control de clima en marcha, para poder controlar todos los parámetros que queríamos controlar de inicio, para poder llegar a la conclusión y ejecución de lo que había en mente, que eran kilos calidad. Y de eso va a salir la amortización realmente del proyecto, de la ilusión que tenía el cliente, la vamos a tener en la mano. Terminamos esa operación y empezamos a ejecutar la otra finca de 33.000 metros, a la misma vez que el hombre estaba cultivando en la otra. Ahora estamos en el premontaje, perforación, colocación de pilares, todo premontado en el suelo para evitar todo el montaje en altura. Primero por la seguridad y después por la eficacia y la rapidez. Novagri que entrará con todo el tema de la fertirrigación, equipamiento climático y ya para pasar enseguida a la fase de plantación. Ahora mismo tenemos pimiento, que es una variedad tipo palermo, y los veranos muy difíciles de pasarlo. Ahora no existen variedades que sean específicas para verano, entonces con este tipo de estructuras pues sí llegamos. Vamos buscando también toda la estabilidad en invierno, sobre todo buscando la luz, controlar todas las variantes que hay ambientales. Otro de los objetivos es que vamos a hacer también pepino, la nueva estructura de pepino ahora, y también con el mismo objetivo, trabajar los 12 meses. El sistema de cultivo que se está desarrollando en este invernadero es el cultivo en hidroponía, en sustrato. Al cambiar el suelo por hidropónico, lo que hacemos es estabilizar y a la misma vez buscar un poco más de calidad y producción. El cultivo hidropónico con alta tecnología viene a producir aproximadamente un 30% más, así que eso es lo que se va buscando. Ser no solo más productivo, sino tener una curva más pareja. La planta vino un poco grande, endurecida, hubo que ponerla en hidropónico y ahí tuvimos un periodo de 20-21 días que la planta estaba parada, estaba parada, parada, que si esa planta se llegue a poner en suelo se hubiese perdido totalmente. Estuvimos ahí apurando el tiempo, ves que se hace, sufriendo, veníamos y decíamos, me gachis la mal, ya verás, esto al final tenemos que tirarlo, esto al final ya verás lo que va a pasar, venga, vamos a ver qué pasa. Empezamos a controlar todos los parámetros porque nos faltaba la calefacción, que no nos habían dado la conexión de gas. Total, se puso en marcha, se puso la calefacción, humedificación, recirculadores. La altura proporciona que el aire caliente se vaya hacia arriba, con los ventiladores de flujo vertical logramos que el número de renovaciones que se produzcan en el invernadero se incremente, con lo cual la tasa de ventilación es superior y en los momentos invernales, con la extensión de la pantalla mixta y con el sistema de inflado logramos mantener un valor de temperatura óptimo. Conseguimos una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de tres o cuatro grados, aunque parezca absurdo lo que se está diciendo, pero es real, los datos están ahí. Si no se pierde mucha luminosidad, que es lo importante. El manejo, pues bueno, al principio siempre cuesta un poco, porque sabes lo que quieres, pero para llegar a ello tienes que estar aprendiendo día a día de lo que estás haciendo. Es verdad que cuesta un poco al principio, pero ahora mismo lo tenemos todo bastante controlado, trabajamos con radiación, temperatura, humedad, con DPV estables y sobre todo la luz, la luz que hay dentro del invernadero. La verdad que estamos bastante contentos ahora ya. A los veintitantos días fue sorprendente. Cuando la mata se activó fue impresionante. Tenía los primeros cuajes de abajo, pero te dabas cuenta que arriba empezó la mata a hablar. La mata empezaba a hablar. O sea, había como se abrían tallos, como salían flores, como cuajaba y toda la carga que tenía abajo de pimientos más. Todo lo que teníamos ya por arriba era impresionante. Cuando vienes con el cliente y vienes a ver el invernadero después de todo ese tiempo de haberlo pasado tan mal y te dice, ven Lucas como al final con la herramienta para poder controlar cómo se puede conseguir esto que estamos viendo. De otra forma, eso hubiese sido imposible. Imposible. Y entonces pues mira, a ti te da una satisfacción y una alegría bueno, tremenda, que no se puede... Yo qué sé, no se puede... Yo creo que no hay palabras para explicarlo, los sentimientos que hay en ese momento. Y la verdad que te da fuerza a pelear por todo esto y sobre todo a hacer las cosas muy bien. ¿Qué es lo más importante? Porque la única manera de que un cliente crea en nosotros es de hacer las cosas bien hechas, cumplirlas y realizarlas bien hechas. Y con eso vamos a conseguir el tener una producción estable durante los 12 meses del año. Y bueno, ese era el objetivo. Con el otro tipo de estructura tradicional, el raspe y amagado tipo almería, pues no llegábamos. No llegábamos porque había momentos en los que en verano estábamos saturados de calor y no controlábamos eso. Y en invierno, pues al contrario, no tenés la luz ni el volumen tampoco. Tenemos unos niveles de productividad superiores, porque se controla en todo momento la fertilización que recibe el cultivo. Normalmente en Palermo, en una producción habitual, estaríamos hablando de 8 o 9 kilos. Con esta estructura estamos hablando sobre unos 18, más o menos. Con este tipo de proyectos, sí podemos llegar. Sí podemos llegar con la calidad suficiente al mercado. Con una estabilidad tanto en invierno como en verano.